Y en teoría, ¿estamos en directo? ¡Sí! Vale, vamos a jugar a Overwatch. No he jugado desde hace bastante tiempo. Bastante. ¡Oh, bien! Una mierda, me encanta. Bien, pues vamos a jugar al ajuste de cuentas este que dicen. Vamos a empezar en normal porque nunca he jugado. Y ya está. Pues a ver. Creo que me he spoileado el final por culpa de Instagram, pero yo qué sé. Vamos a verlo. Luego más tarde quizá venga Corei. No lo sé. ¡Qué frío! Es que hace frío, pero si no abro la ventana, la habitación se carga. Voy a ver si puedo coger un patín. ¡Oh, Dios mío! No dejéis sin mí. Me quiero enterar del lore. Me quiero enterar del lore. Voy a jugar con Moira, si puedo. Es la única que controlo bien de estos. No me gusta ninguno. Ni Reaper, ni McCree, en todo caso. Vamos a verlo. Hace ocho años. Empiezo a ver el problema de haberlo puesto en inglés. La idea es súper chula, ¿eh? Esto. Mira esa animación. No sabía quién estaba responsablemente. Si el rumor hubiera que él estaría bien protegido. Nuestra misión fue desplazarse y sacarlo fuera para que podamos enfrentar la música. ¡Jope, Genji! Al menos. Eso es como se suponía ir. Buenas noches, Comandor Reyes. ¿Cómo se ve esto en las noticias? ¿En la hora de escuchar un buen negocio, abduciendo a un negocio respetado? Incluso si me llevara ahora, mis amigos me hubieran dejado me liberar dentro de la semana. Todo esto... Teatricks. Se ha sido una pestaña de nuestro tiempo. ¡Tienes razón! Reyes, ¿qué haces? ¡Esto no era el plan! Bueno, parece que vamos con el plan B. Me ha leído por ahí que lo mejor es que Moira use solo curación. Que pase bastante de... ¿Hay como un poco de lag? ¿Puede ser por el directo? No lo sé. Si hay como un poco de caca. Que Moira use solo curación, que me olvide de atacar. Os ignoro. Si, va un poco mal, ¿eh? Uy, pensaba que había tirado la otra. No me convence como va, ¿eh? No sé hasta qué punto... A ver, es tan fácil. O sea, no debería haber ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos ahora, boss? Vamos a salir de esta habitación y a través de la ciudad para la extracción. Después de eso, sentimos muy bien y esperamos que alguien nos venga. Ya digo, para jugar co... para jugar... En plan, en serio, esto es complicado, ¿eh? No sé. Uy. ¡Uy! Os tengo, chicos Vaya, ha usado un Dai, dai, dai ¿Qué pasa, Genji? Estás bien Ok, sí, va como... Cironcicos Ay, no quería ese, quería tirar el bueno Lo que sale, lo de cuatro arriba es que estamos vivos todos Uy, que se me muere una Oh, vale Widow Es Widow, pero no es Widow Francotiradora, como concepto, ¿sabes? Supongo que esa skin más tarde se podrá desbloquear para Widowmaker Aún no me la tanto La asesina se supone que es Tracer Sicario Uy, no te mueras Reyes Oh Eh A la menos Uy, no A ver, vení aquí un momento Tiro demasiadas de daño, pero por... Por desidia Madre mía Madre mía, fácil Este es mi camino Ok ¿Dónde están los otros? Vale Esto por aquí Y Genji Genji va bien Oh Vale, es Tracer Pero en teoría Con qué ataca O sea ¿Cuál es tu estatus, Comandor? ¿Con qué ataca? ¿La asesina? Es que no... Como que te coge y te hace como... Chup, 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 chup Vaya, este es el bruto, ¿no? Este es el bruto, ¿no? Vaya Vaya Uy, wow Dios Que os revienta Uh, que te revienta Uh, que te revienta Este es el bruto, ¿no? Este es el bruto, ¿no? Este es el bruto, ¿no? Ah, y me he cogido A ver, ya está A ver, ya está Chachi No, es normal, está normal Es normal, es normal Es normal, es normal Muy bien Muy bien dicho A ver si ahora puedo quitar algo En plan, para... Mejorar un poco el rendimiento ¿No? Ah Uh 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 Is que ellos usan la... La ulti un montón Yo no la uso nada No la tengo tanto tiempo cargada Uh 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 Genji, ¿que te pasa? Uh Uh ¿Hay que hacer algo con él? Ah, que hay que revivirle. Estando cerca, vale. Hay que me coge. Hay que me coge. Muere, bicho. Hala. ¿Qué es esto malo, tío? Uy. Venga, a ver, un poco de curación de papi. ¿Pero dónde vas? Yo no entiendo dónde vas. ¿Dónde va este hombre? Míralo. El muerto. ¿Dónde va? El mapa está guay, de verdad. Sería una pena que esto lo hubieran... Que este mapa solo fuera para esta misión. Supongo que lo pondrán más adelante. Estamos en el punto de extracción. ¿Dónde estás? Estoy solo entrando a Venus Aerospace. La voz de rey esa es muy rara, ¿no? No están llegando pronto. Puedes volver a verlo. Oh, no escuchen. Estamos de aquí. ¡Oh, míralo! ¡Voy a verlo! ¡Ah, vale! Son estos. ¡Hala, para vosotros! Vale, ahora cuando juegue más difícil tengo que acostumbrarme más a... A curar. A lanzar solo la bola curativa. Y pasar de la otra. Pero aquí Reyes ya estaba convertido. Aquí Reyes ya tenía poderes de Reaper. En teoría no, ¿no? Es que la bola esa hace un montón de daño, la verdad. Para quitar bichos así debiluchos. Mira, eso. ¡Uy! Voy a curar a ese. Mira aquí, mira aquí, hombre. ¿Ves? Es que aquí es... A lo mejor es por esto que... que McCree se separó. De Blackwatch. Estaba enfadado. ¿Por qué? ¿Por qué habéis matado a un tío? ¿Sabéis la cantidad de... Que esto es gente, tío? Que esto es gente viva. Que estáis matando, gente. No es que estéis... No sé. Desmayándolos o algo así. Estáis matando. ¿Cuál es el problema? Es matar a uno más. No parece que se importe. No parece que la armadura de los chicos malos. Conversión en nuestra posición no ayuda. Los instintos de McCree son, como siempre, inimpechables. Es como... Ah, va mal. No me gusta. Debe ser pues directo, pero... No sé. ¡Oh! Cuanta gente. Otro menos. Otro menos. Muere, 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 muere. Por eso pillasteis a... Uy. Madre mía. Por eso pillasteis a Widow y Maker en Talon. Porque os parece buena idea. ¡Ah! Por eso pillasteis a Widow. Dime cómo se ve. ¿Qué es eso? Eso tienes que darle vueltas. Nah, está bien. Es gracioso, pero... ¡Ay, guau! ¡Guau! ¡Qué problema! ¡Guau, eres un problema! Mira, eres peligrosísimo. Venga, hasta luego. Adiós. Vale. Ahora hay que subir, ¿no? Vale, ahí está. Sube a la nave. Y aquí hay un montón de gente que piensa que todavía tiene que seguir matando. Y no sube a la nave. Espera, que no sé subir. ¡Ay! Chicos, que no sé subir. Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. ¡Ay! Hay que ir a la nave. Camaradas, a la nave. Que no podéis contra él. Subí a la nave. Es que he visto un montón de gente. Es que he visto el meme de que la gente no sube a la nave. Pensé que hay dos. Subí a la maldita nave. ¡Sube a la nave! ¡Genji, por el amor de Dios! ¡Sube a la nave! ¡Sube a la nave! ¡Sube a la nave! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Eh! ¡He matado a uno más! ¡Ehh! ¡Está bien! ¡Hala! ¡Gracias! Nuestro target era muerto. Entonces, supongo que se obtuvo lo que le dio. Aún, no parecía bien. Pero eso no fue el final de nuestros problemas. Por la primera vez, la gente sabía que estábamos ahí. Nuevas luchas salieron para llenar el vacío y Talon. Y no puedo ayudar, pero me preguntar... ...si es donde todo empezó a ir mal. Madre mía. ¿En serio? Ah, bueno, no. O sea, el segundo mejor. Sí, buenísimo. Vale, doce minutillos. Vale, eh... Mira, podemos hacer el archivo. No las voy a hacer. Y menos aquí, con este pseudo-lag que hay. Oh, legendaria. A ver... ¡Nani! ¿En serio me ha tocado...? ¿En serio? ¿En serio me ha tocado el Hanzo...? ¿El Hanzo guapo? ¡Qué asco! No me gusta. Y un gesto. ¿Qué es? Ven aquí. Ok. Me voy a hacerme Hanzo solo por esto. Este mola. Me voy a quitar el del nudo. Esto es que es una referencia anime y tengo que dejarlo. Evangelion. Oh, algo de D.Va. Vaya, no me interesa. ¿Qué es? Ah, sí, el de antes. Este. Vale. Ah... Momento. Que mire a ver si... Si hay algo que... Uy, da un momento. Si puedo cerrar algo... Es que no parece. No, es cosa de... De nuestro amigo XSplit. Quizá... Quizá solo por los 60 FPS. ¿Puedo cambiarlo? ¿Me deja? No me va a dejar. O sea... Claro, no me dejas porque estoy grabando, pero si pudiera bajarlo... Bueno, vamos a... Vamos a jugar a los archivos. Vamos a jugar a los archivos. Ah, con todos los héroes. ¿Puedes jugar con todos los héroes? ¿En serio? ¿Con todos los héroes? ¿Qué sentido tiene el archivo con todos los héroes? Madre mía. Sí. Sentido cero, pero... A ver cómo... A ver qué tal. ¿Quién me cojo? ¿D.Va? Es que D.Va puede estar bien, pero... Pero puede no estar bien. A ver, Tracer... Brigitte... ¡Ostras! No he probado a Brigitte todavía. Ay, me la han quitado. Harl... No he probado a Brigitte todavía. ¿Qué crees? Eh... ¿Qué falta? ¿Un defensor? Yo no sé. ¿Va a jugar Junker? ¿Jugamos Hanzo? ¿Va a jugar Hanzo? A ver qué pasa. ¡Jajaja! El Hanzo guapo. Es una mierda. O sea, va a ser una mierda esto. ¿Cómo me cojo Hanzo en esto? Estoy loco. Por el río Gawaka, supongo, porque voy a perder bastante fuerte. La idea es matar de un golpe, ¿no? Todo lo que nos sea pegar un tiro y matar... Es basura para Hanzo. Bueno, al menos parece que mata de un golpe, ¿sabes? Te vas a la cabeza así. Tengo que probar a Brigitte. No... No la he probado aún. No. No, no. No. No, no. No, no. Oh, no, no. Si. Que tengo una puntería de mierda. Como mola, Brigitte, ¿eh? La mejor ofensa es la defensa de los enemigos. La he probado cuando éramos 6 Brigitte contra 6 Brigitte. Eso sí que era divertido. Pues el primero que llegaba ganaba. ¿No están? Vale. ¿Qué es esto lo que falta? No... Oye, si le dan la cara. No me gusta Hanson en general. No sé. Hay pocos personajes que me gustan en realidad. D.Va. D.Va y Moira. Venga. A callar. Brigitte, curame. ¿Cómo curaba Brigitte? Vale, tiene como un... Área de felicidad. Hay como una bala... Ha habido como una flecha perdida, ¿no? ¿What? ¿Qué es eso? Ah, la asesinan. Uy, qué bien, eh. ¡Hala! Brigitte, curanos. Con lo que sea que hagas para curar. Porque no sé lo que haces para curar. Súper útil ha sido esto, eh. Oye, pues he matado bastantes. No está mal. Para un juego en el que no tienes que apuntar, de verdad, no está mal. Ahora probaremos con Brigitte. Lo intentamos con Brigitte. ¡Oh! ¡Qué pasao! Que se nos ha ido. ¡Ay, que se nos ha caído! ¡Ay, qué tonta es! ¡Ay, que casi la tenía! ¡Hala, fuera! Uno menos. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Vaya. 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 Creo que ha habido un pequeño inconveniente en esto. Protégenos, Brigitte. El poder del amor. Dentro del lore. Que hace... Hanzo en este sitio. El traje de heredero mola, eh. Lo había visto como... El meme de que es súper hot y tal. Ahora lo pondré, ahora... Es que no puedo dejar de grabar para ponerlo a menos FPS. Ah, que está la asesina ahí. Mírala. ¡Ay, vamos! ¡Me he cogido! Ah, mira. Así es como se ve. ¡Ay! Casi la tengo. ¡Sí! ¡Ay, vamos! ¡Pum, pum, pum! Soy buenísimo con Hanzo. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Cómo pasas de luchar contra Talon en plan algo súper personal a unirte a él? ¡Vaya! ¡Vaya! Apenas sois un poco exagerados. ¿No lo han matado? Ah, bueno, pues no lo han matado. Pues a lo mejor... A lo mejor se nos ha ido de la testa. A lo mejor el bicho este es súper tocho. ¡Ostras! Es poderosísimo el bicho ese, ¿eh? ¡Míralo! Vamos a morir. Hemos perdido ya. Eh, nos ha puesto la felicidad. Ahora me ocupo. Este es como muy tocho, ¿no? ¡Hala! Lo maté. ¡Ajá! Pues se ha robado el kill. Vale. ¡Ahí, casi lo tiras! ¡Uy, que me matan! Debería disparar más desde atrás. Gracias, Brigitte. La hija de Topior. Chica, espérate que ahora va a caer un montón de gente. ¡Ja, ja! ¡No lo esperabais, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, cuántas muertes! Y aún así no soy el de mayor eliminaciones. Soy de los menores. ¡Eh, pero estoy dando la talla, eh! ¡Mira eso! Me gana D.Va. Que D.Va es una... Buena rival. Para que te ganen... En muertes. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Es verdad, eh. Con Hanson no hace falta apuntar. Solo tienes que apretar el botón muy fuerte. ¡Ja, ja! Está bailando. ¡Ja! ¡Ja! ¡Joder! ¡He tapado la botella! ¡Ja! ¡Ja! ¿En serio lo ha dicho Brigitte? ¡Qué raro, ¿no? Que le hayan metido frases para esto. ¡Ja! ¡Ja! ¡Madre mía! ¡En el aire! ¡Me inhanso! Ya lo decía yo. Uno menos. Uno menos. ¡Madre mía! ¡Me inhanso! ¡Me inhanso! ¿O he tapado otra botella, por favor? Podemos volver a recordar como ha sido muy épico. ¡Ay! ¡Ah! ¡Hasta luego! No soy tan inteligente esto, ¿eh? ¡No soy tan inteligente de esto, eh! ¡Muere! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí me gusta! ¡Hace que apuntar a la cifra! ¡No! 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 Puede que lo haya perdido, pero al menos he estado el primero en muertes durante un rato. ¡Y! ¿Dónde está? ¿Es que no lo veo? ¡Ah! ¡Ah, vale! Ya la han matado. Pues había ahí una esta de tips para ganar al este en modo difícil. Decía eso, en plan... Que Moira solo cure, que... No le estoy dando a nadie, le estoy dando al barco. Se puede destruir esta cosa. ¡Ah, sí! Que sí que se pueden destruir, es verdad. Lo leí. Que hay mucha gente que deja que las tropas caigan. Que no, que lo puedes destruir. Que no me falta. ¡Eh! ¡Oh, Dios! Espérate que ha venido... Espérate. El amigo de los niños. Que viene, que viene. ¡Ay, me morí! ¡Diva, ayúdame! Como muera la cosita que te revive. ¡Gracias, Diva! Que no ha muerto. Pero, tío... ¡Hala! ¡Ja! Me lo lleve. Nos ha ganado Bri... Ah, no, nos ha ganado Diva. ¡Eh, pero ha hecho muy bien! ¡A la nave, malditos! Que ahora viene mucha gente. Que no, que no, que no, que no. Que no me interesa. ¡Uy, bo! No, no, no. Esto sí que... No sé dónde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene el grande! ¡Subida a la nave! ¡Por favor! Ya está. ¡Hala! Bueno, ha ido bien. ¡Eh, mira! Diva no tiene el mecha cuando suba la nave. ¡Qué guay! ¡Bien! Venga, a ver la jugada destacada. Había jugada destacada en la anterior, no me he enterado, ¿eh? No, no hay. Segundo en todo. Madre mía. Por seis, ¿eh? Vale. Vamos a abrir mi cajita. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Oh, mierda! Sí, me gusta. Vale, vamos a jugar... A la cosa de esta de... Aquí. Con todos los héroes. Y quiero jugar con Brigitte. Para probarla. Pero en PvE. Luego ya la probaremos en PvP. No sé si mucha gente jugará a este. A ver, yo qué sé. Está bien que sigan añadiendo cosas a la campaña y tal, pero... Tampoco es nada de otro mundo. No es... No es... ¡Uh, Dios mío! Vale, quiero llevar a Brigitte, ¿eh? Esa es mi prioridad. El resto de cosas me dan igual. Si no, me cojo a Doomfist. O Brigitte o Doomfist. Por... ¿Tú te imaginas las risas? De jugar a esto con Doomfist. Esto es Morrison. Tu misión es liberar King's Row. No le he llevado a Brigitte más que para la... Más que para la cosa esta, ¿eh? La primera... El PVR. Symmetra. 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 ¿Qué hacemos con Symmetra? Vale, a ver. El sector Null tiene tres armas de antiaircrafo en King's Row. Necesitán ser disabiertos antes de que podamos desplazarnos el pago. Necesitamos un drone portable que puede utilizar. Mueve la cosa, ¿vale? Y hace daño, ¿vale? Solo moviendo la cosa. La E cura. Eso, te pone un escudo. Así pegas. Y con SIF haces como un E. Así. E. E si curas, ¿no? Vale. Curas y lo que no cura... Vale. Lo que no cura se pone en escudo. Eso está bien. Oye, así lo puedes hacer con un poco de... No, no tengas que esperar a curar a alguien. Sí, lo bueno de estas cosas es el área que tiene. Como tal, no creo que haga mucho daño, pero... No, como tal, no hace mucho. Se la metió a quien no debía. A ver, tengo que metérselo. Ahí hay un crack. Te quería echar. Quiero aprender de verdad para que vale el shift este porque no parece que haga nada, como que hace muy poco. No sé. Ni siquiera le había puesto un... Buah, no me acordaba. Ese bicho para nada. No sé. Habrá que ver cómo funciona... ...esta tía en... ...el juego en partida rápida. ¿Qué hacía la...? No me acuerdo lo que hacía. Que mejoraba el ataque o algo así. Eso está bien. ¿Puedes jugar como soldado en una misión en la que el soldado te habla y con la skin del soldado que te habla? ¿Puedes romper el multiverso hasta ese punto? Vamos a usarla, venga. No sé lo que está pasando. Tengo mucho, mucho escudo, ¿no? Es que está con los golpes. Gana escudo o algo, ¿no? Uy, que me la matan. Los botaneros son centrales de aeropuena. Necesito tener que bajar las canciones. Se lo sacó la falta. Te permiten un poco de trabajo. Sí, como que se cura dañando. Puede ser. A ver, no soy yo el más indicado. Voy, voy, voy Ah, ya, ya iba a ir a decir ¿Y para qué va a usar Esta tía su ulti? Me sale Rydia, pero no, Rydia es de Final Fantasy Pues está bien, es que hagan esto De mini-PVs A mí me gustan Si acogen en la comunidad en realidad muy bien Que tenga que haber un mínimo de alguien aquí metido, ¿no? Uy, que me hispanan Un erradicador de esos Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía No os habéis visto en otra No, amigos Pero Brigitte no había nacido cuando esto Estamos rompiendo el multiverso ¿De dónde vas? Simetra Me había olvidado el nombre Está bien Está bien, yo que sé Vale ¿A dónde? ¿A dónde era? Vale, allí Ahora hay que llevar el El trasto No hay nada No había nada Chica, ¿por qué no has puesto esto en la... Ah, vale, que se tiene que cargar, vale Nada, si te acuerdas, más o menos Es que no me acordaba nada de este... De cómo iba este mapa Es verdad que le podían dañar y todo Madre mía Está la señora de los biches lápes, ¿eh? Su función es pegar biches lápes Míralo Pega biches lápes Poco más Ven, 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 ven Pega biches lápes No te lo dicen Pero es un biches lápes Pues en comparación El de talón estaba como un poco menos currado, ¿no? Este molaba más Ajá, y te mate Espera que ahora va a bajar un bastión Ahí va ¿No ocurre eso? Sí que es verdad que eso explota muy fuerte Ay, pero lo he empujado Ahí va Tanto nos han quitado la carga Espera que lo puedo empujar Ve, se la puedo empujar Espera que aún me matarán Hay algo malo con el payload Estoy empezando el sistema Deberías volver online brevemente 61 No va, no va mal Uy, que se nos muere Ay, el bastión Ay, 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 ay ¿Cuánto escudo tenía el de Reinhardt? No, no me acuerdo Cuánto, o sea Eran 1500 o así Era bastante más O sea, en comparación es flojito Pero aún así hace cosas, ¿eh? Uy, que se me muere esta ¿Quién nos está curando tanto? ¿Soy yo? ¿Solo por mi presencia? ¿Puede ser que esta tía curara Solo por estar cerca? Sí, golpear enemigos con el mangual Sana a los aliados cercanos Uy, pues eso está muy guay Vete 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 Que le vayas Uf Ay, ahí está el bastión F Ah, fuera Más como pega varios Lo puedes empujar a la bomba esa Ay, curate Venga, vení quien quiera vida ¿No puedes poner el trasto de este en la carga? Estaría bastante guay Ah, que le queda 45 de vida Que se mantiene eso Madre mía Ah, que le queda 45 de vida Ah, que le queda 45 de vida Que se mantiene eso, madre mía No le puedo dar a aquel Está muy lejos Ahora En disputa hice Que disputa Estamos en una paliza No se pueden acercar Uy, no, 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 no Tira para allá Yo alejo la cosa esa, eh Ay, que le está dando la carga Muere Ay, que la perdemos Ay, que le matan A ver, amigo A ver, amigo Te comento Que te mueras Ay, que nos matan A ver, quizá no tengamos el mejor equipo Y quizá el hecho de que yo no juegue con Brigitte No haya jugado nunca No ayude Ay, me morí Ay, me morí Se murió otro Ay, pues no Bueno, pues a lo mejor Bastion Vaya A lo mejor hemos muerto todos Lástima Vaya Me pregunto que habrá salido mal La cámara molesta en todas partes, ¿verdad? ¿Qué más daño ha recibido? Ah, no, el que menos daño ha recibido Estoy mirando ahora Lo mal que queda la cámara ahí Esto sí que puedo moverlo Ah, ahí Entonces sí que puedo moverlo Puedo poner mi carita De princesa Ah Me voy a poner aquí arriba Que total Es que ahí se ve No, aquí arriba no se ve nada, ¿no? Aquí no Aquí no se ve nada Creo yo Ah Si no que sé Vamos a jugar la normal Con Reinhard Y a ver si puedo jugar con Reinhard Corei decía que iba a venir a las 7 Y no son las 7 Y 40 Y ni se ha acercado No, él decía que iba a venir a las 7 y media Y ni se ha acercado Porque está de bebercio Porque el bebercio es bueno Bueno, en realidad no No bebáis, niños Beber está muy mal Eh, no 20 años después de que ganamos la guerra contra los Omnics Gracias Esto es más sencillo ¡Estoy contigo, lieutenant! ¡Pueda hacerlo! El sector de Null tiene 3 armas anti-aircraft en King's Row Pero necesito ser disabido antes de que descarguemos la pérdida Todos tienen un drone portable que puede ser usado para hackar los turbos de defensa ¡Vale! Para ganar esto Tienes que mantener el botón pulsado con Reinhard ¡Vale! El primer edificio de defensa No descarguen en la esquina ¡Y Reinhard! ¡No cargues ahí en tu propio lado! ¡Que no! ¡Madre mía, que no! ¡Que no cargue por mi cuenta! ¡Dice! Esta mujer no sabe cómo se juega esto ¡Eh! ¡Tiene un sector de tu posición! ¡Cúrame, mujer! ¡Vamos! ¡Vamos! Me duele que no me estéis curando, Mercy Haz tu trabajo, por el amor de Dios ¡Para ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues... Bueno, sí Dibe decir Sí, pega más que Brigitte Brigitte es como la... Es como Reinhardt pero... Pero con curación Literalmente y hasta luego Ah, de momento ¿La tiró la bomba? ¿En serio? Ah, ese Vale, tiene que haber mínimo una persona para que Esto funcione Madre mía, una máquina matando máquinas Como en los Simpsons ¿Por qué luchamos? ¿Podríamos acabar con todos los humanos? Hasta luego Madre mía, pobre Mercy La que le están haciendo con los nerfs Y me han nerfeado a D.Va ahora Con la última esta Le han bajado el daño a los cohetes Me siento súper ofendido Le han bajado el daño a los cohetes Eso no se hace Vale, ¿De dónde vienen? Adiós Ahí va Espera que te revivo Adiós Ay, no te he matado Con ella Madre mía Ay, que te calles Lo pesado Venga, chicos Yo me quedo aquí Así ¿Cómo era para...? Vale, así Cúrame Merci Sí Sí Uy, ¿de dónde has ido, no? ¿Por qué he hecho eso? No lo he pensado muy bien, creo En realidad lo que lo he pensado es Me, ya conseguiré la ulti de nuevo Uy, que me matan No lo he pensado muy bien No lo he pensado Espero que esas armas Están sean ofensas GNS Si esto Será un buen mensaje Quiero decir Lo quizás Voy a aguantar en el sitio sin moverme. El problema es que se acumulan un montón. Eso quería yo. Dale, uno menos. ¿Ves? Como dije, necesitaba un momento para estar caliente. ¿Entonces está listo para salir? No, todavía. Deberían saber. ¡Team, listo para otra wave de atacos! ¡Ey! Se puede coger la bola. Yo la alejo, chicos. ¡Hala, ya está! Con un combo entero la bola la mato. Problema. Con un combo entero. ¡Hala! Se me ha cargado súper rápido. Debo decir. ¡Eh! ¡No! 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 ¡No estoy pensando en mi vida! ¡O sea! ¡No! 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 ¡No. ¡No! ¡Eh, cards. ¡No! ¡Vamos a asegurar que el payload no se desplazó antes de llegar a la puerta! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No me...! ¡No! ¡Madre mía, el Bastion! Bueno, creo que ha cargado un poco mejor. ¡Rrrr! ¡Debo coger la bola! ¿Hay otra bola o algo? ¡Uy, cómo vamos! ¡Qué invasión! ¡Vamos a asegurar que el payload no se desplazó antes de llegar a la puerta! ¡Uy, va! ¡Me maté! ¡Ay, que perdemos! ¡Ay, que perdemos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos queda Mercy! ¡Madre mía! ¡Pues nada! ¡Lo hemos intentado! ¿En serio? ¡Ostras! ¡Hemos revivido la... hemos completado la... madre mía! ¡No! ¡kas de la... no! ¡No! ¡No al final! ¡Vamos a ganar! ¡No nos vamos a ganar! Pero bueno... ¡Lo podemos intentar! Muy fuerte. ¡Calla! ¡Ay, que se me ha muerto! ¡Ay! ¡Ay, que hay un bastión! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Pero es que el bastión en tanque se queda en tanque todo el rato! ¿Eso no lo sabía yo? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero escúchame! ¡El tanque! ¡Madre mía! ¡Se acabó! ¡Ostras, el tanque! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Venga, lo vamos a intentar! ¡Vamos a perder, pero qué menos! ¡Madre mía! ¡El tanque es...! ¡El bastión es horrible, eh! ¡No, que la carga no va a aguantar! ¡Sabes! ¡No aguanta hasta aquí! ¡Imagínate hasta allá! ¡No! ¡No te había visto! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡No te había visto! ¡No aguanta hasta aquí! ¡No! ¡No te había visto! ¡Ay, mierda! ¡Sí! ¡Espera! ¿Dónde está él? ¿No había sido lo que quería? ¡Sí! ¡Ooooh! ¡Brrr! ¡No! ¡Es que está el! ¡Madre mía el tanque! Madre mía No, pues ya está Ala Madre mía, el tanque es monstruoso Que no puedo Voy a jugar normal Voy a jugar una rápida Porque ranques no voy a hacer No me petece Esto será por el nivel, ¿no? Sí, 36 136 Épica Vaya Lo que más me gusta en el mundo Dinero y frases de un cis En ese orden Partida rápida Aunque voy a probar a A Brigitte A ver cómo va A Brigitte Ay, Corei me mintió Es una mentirijita, güey No hay nada que pueda cerrar Es que sigue yendo como Chaca, 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 chaca El G.O.G. Galaxy Sí Eso, eso, eso ayudará a mi ordenador Cierrate Y tú también Tengo muchas cosas abiertas a la vez Y Steam También lo puedo cerrar Puedo cerrar muchas cosas El Blizzard El Blizzard El Overwatch Todo Vale, ya está Y yo creo que nada más ¿Qué es esto? Ah, que he perdido frames Me pone ahí Vaya Estoy perdiendo así como El 20% de mis frames Eso es como malo Puede ser que pusiera Un V-Ray muy alto Pero un 20% No es como un montón No hay nadie Jugando partidas rápidas Ahora Yo voy a ser Rey León Ay, no sé qué pasa Ya no me No me apetece jugar a Overwatch Ay No me dejas Jugar partidas rápidas Ahora A ver, voy a perder Voy a jugar a Brigitte A ver qué pasa Vaya Blizzard War Otro mapa que creo que tampoco he jugado Me gustaría Coger estas Este verano Y hacer mínimo una partida al día No me la quitéis A lo mejor Como es partida rápida La gente va a coger Lo que le dé la gana Nos falta Un poco de cosas Solo un tanque Solo un sanador ¿Qué somos? Vamos, somos ataque Yo cuento como tanque En realidad Esta es como un poco de todo Y un poco de nada Así que te diría que te cogieras otro sanador Pero es un poco como Nada ¿Puedo tirar esto al todo? ¿Con mi mangual? Prometo que no sabía que esta mierda se llamaba mangual Hasta que jugué a esto Calla que esta partida es con gente de verdad ¡Hansu! ¡Se coge a Hansu! ¿Qué tengo gestos? El heroico ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No me voy a esperar! ¡Mierda! ¿Te juro? Que pensaba que esta partida Era contra robots Y iba a pegarme contra robots Te juro que por un momento Creo que pensaba que Overwatch Era en general un juego de PvE Mira, que guay la de Reaper Mira la de Reaper ¡Ostras! Si A lo mejor Hay que Reaprender a jugar a esto Le he pegado No sé si le he pegado En la boca Tiene un rango eso Que no es normal Que no te puedo curar Colegas Ay Ay, me mataron Uy, pues no Me he salvado Ay, tendría que haber curado al otro Es que lo de curar con la E Una curación De un Uy Uy, casi Eso no funciona nunca Ay, te cure Ay, casi Madre mía Te llego a tirar Madre mía Si apareces Te reviento Te destrozo Ay, ay, ay Te voy a acostumbrarme A Brigitte Es como Cura muy poco Hace poco daño Y tanquea poco O sea que Es rara Cuanto menos Desde luego Lo que he dicho Es muy Muy Hace Mucho de nada Y Hace muchas cosas Pero no domina ninguna Eso sí Si te pegas contra ella Cara a cara Cuerpo a cuerpo Es la muerte Porque si se cura Si curan los demás A los de alrededor Con el Con la cosa esa Madre mía Esto está la Ok Porque están mis compañeros Tanqueando Que yo tampoco Y porque son Tres francotiradores En el otro equipo Creo que les apetece perder O yo que sé Probar sus skills Como yo Ahí el escudo Que se me joroba ¿Dónde está? Ahí En teoría Aún es sniper Esta tía Tendría que reventarla Yoю Te he Te he Pegué en la Bocota Wey Madre mía Madre mía Que cantidad De Ostras El menudo golpe En la boca La vive más a mi mangual Y al poder de motivarse ¡Cómo puede de motivarse! ¡Ay! Pues me mataron ¿Qué ha pasado? Ha muerto mucha gente ¿Te he curado? Si no Vete de ahí Venga, venga, venga Ah, se puede por aquí Tengo alguien detrás, ¿verdad? Hay alguien detrás Puede ser ¿Tenemos un Zenyatta? ¿Desde cuándo? Supongo que antes era la Mercy Me muero, me muero, me muero, me muero Ahí va No, esto es el ganso Quizá Ay, pues que cerca nos hemos quedado No hay nadie No puede esconder De mi lado Volvamos al luchar Mira, camaradas Que ganamos No sé, no me convence Me gusta más Moira Como healer Y como tanque Me gustan más otros Así que No, no sé No creo que la use Es que no sé Ni como tanque Ni como healer Hace mucho Ya digo Ay, llega a meterte Llego a meterte Te destrozo Ahí porque he fallado Ya digo Es más Las personas en la realidad Como mola Saltan tanto Que no, tampoco Es que vayas a estar Pegándoles todo el rato El doble escudo El poder del doble escudo Voy a ver si agarro a alguien Bueno Uy, que te has matado Te has matado a mi amigo No, eso sí Si agarras a un francotirador Lo desplotas Ay, casi Ay, 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 ay Qué mal Calla Calla Ya está Y no hay más Uy, que te mato Madre mía Que te mato ¿A que me dan la play? Nah, no me dan la play Pero Moira Me gusta más Moira Como healer Eh, pues sí Ha sido el final No sé qué habrá sido Pero Ha matado Con su pelota Madre mía Qué buena He matado A ese Hanzo Ahí súper Powered Mira eso Mira eso A Ripper Muy bien Yo qué sé No lo sé Jugamos como Doomfist Contra El propio Talon Un misterioso Yo qué sé Por jugar algo Si es que no voy a hacer Clasificatorias Porque no 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 me importa No me importa Tengo mil de oro Lo podría comprar Una skin Legendaria Una de ministra Es que la de Black West Va de tres mil Es que mola un montón No hay ningún otro personaje Que use Mucho Que tenga skin Guay Este El No hay ningún personaje Que use Que tenga skin Guay Y esta es muy fea ¿No? Mírala Ascender Podentaron Tras matan a su mentor A King A Deyemi El azote de Numbani Es feísima Esta Esto Esto es calidad Bienvenido a Oasis Maravilla De skin Es buenísima La de pijama Es muy graciosa La de pijama Porque hay tanto delay En mi directo Uy, mira Soy Doomfist Mira La de Bridget De caballero Eso me voy a comprar Como si fuese a jugarla No me gusta Bridget Lo acabo de descubrir Ay, que me muero Ay, que me muero Soy malísimo Con Doomfist La gente que sabe llevarlo Es buenísima O sea, yo he visto vídeos Dando unas palizas Con Doomfist Pero no sé No me gusta Y en el meta Tampoco lo veo muy bien Estaban como súper emocionados Con este héroe Ni llamó la atención Ni... Ay, va Me ha atravesado él Ni llamó la atención Ni... Ay, va ¿Qué pasa? Ay, creo que estoy teniendo Bastante lag Madre mía, Bridget Como reparte Ay, que me muero No me mates antes de caer a mi ulti, porfa Que la voy a hacer ya Es que voy a morir ¿Me han puesto esta puerta? ¿Esta puerta ha estado siempre? Estoy en ello Es que no Quiero hacer mi ulti Luego me mato Ya está Pero que menos de hacer mi ulti Adiós Me mataron Me mataron Me mataba a dos Tío, lo he hecho genial ¿Cómo lo habéis estropeado tanto? Me mataba a dos ¿Qué pasa? Esto va a ayudar ¡Oh! 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 ¡El main! ¡Oh! Ah, han aplicado ya el parche Este que nerfeaba Diva Vale, no le he dado con un solo Ni... Con ningún Trasto Así que voy a suponer que sí Es que le han bajado todo Tío El daño de explosivo Y el daño de... El daño de explosivo Y el daño del... Del golpe Lo siguiente que harán es Quitar el insta-kill De la... De la bomba ¡Uh! No va a salir bien ¿Qué pretendías que ocurriera? ¡Uy! Pues se ha matado a dos ¡Pff! ¡He matado a dos! Me parece genial El resto me da igual Pero hace de algo Meteos ahí Ahí teníais un dormido ¿Por qué no os habéis tirado? ¿Tenéis un dormido ahí? ¿No os lo he matado? ¡Ajá! No me gusta abrir Su meta me parece malo No necesitamos más héroes Con escudo No me gusta brillir No vale como tanque Ni como healer No me gusta No me gusta brillir ¡Uy! Lo mismo me muero ¡Uy va! Hay un portal aquí ¡Uy va! Me mató Dersa Portal Inder ¿Cómo lo mato yo? Dersa Portal Inder Vaya Vaya Hemos perdido Me pregunto por qué No hay nada que he pensado Vaya Si es inmortales Pues no leí que se podían matar Pero a lo mejor solo en lo de Leí que se podían matar solo en lo de Retribution 5, 4, 3, 2, 1, 2, capturar a los objetivos. Pienme por aquí, proteja-se. Os barro turr sto gerade. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Me acabo de llegar! ¡Me cago en! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, que te meto! ¡Me mata! Bueno, lo hemos intentado. Si me hubiera heal y lo hubiera metido, la mataba. Bueno, la tenía detrás, ¿en serio? ¿Do you know how to play? No, en realidad no. Este es mucho bueno el juego. ¿Sabéis qué es lo vergonzoso? Que tengo un alumno, ¿vale? Porque hay casas particulares, y él jugaba al Overwatch en la play. Y entonces se entero de que yo he jugado al Overwatch porque me veo el llavero que tengo. Que es de D.Va. Bien bonito. Y se me puso ahí en plan, madre mía que nivel eres, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Como si fuera súper bueno y se cree que soy súper bueno. Pero en realidad él me saca como 100 niveles o más. ¡Dios, muérete! ¡Dios, muérete! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, hemos perdido! ¡Vaya! Quizá debería haberme metido. ¡Es que si me trate yo! ¡Buenísimo! ¡Ay! Voy a jugar minicraft. ¡Ay, Dios! Tío, ¿por qué rajas? ¡Si es una partida normal! ¡Ah, no! ¡Era un Egnome Misteriosos! Voy a llevarme al menos esta cajita, chico, yo qué sé. El Hearthstone, otro gran juego al que le eché horas y... Y de pronto dije no y se acabó. ¡Ay, Dios! Hoy es las paellas universitarias. Menuda, 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 menudo lugar de horror y de generación y depravación juvenil. No vayáis a esas cosas. ¡Uy! Pues eso, me gustaría volver al Overwatch. Pero... No, no se puede. Genji. No se puede. ¡Ah! Y os habéis cargado la motocicleta. ¡Ah! No se puede. No se puede. Al principio pensaba que Genji solo tenía este tiro. Pero no. Tiene este. Pero que además da, porque yo no sé apuntar con él. Y me parece que los... Dardos estos no hacen nada. Ay, Dios. Déjame volver tiros. Ay, que me mata Ay, que me mata Los que juegan Genji Están siempre ahí Como al pie del cañón Siempre luchando Donde está el conflicto Yo no sé hacer eso Yo si me acerco me matan Me ha matado así Tirando al azar Orisa Bien Orisa está chula Me gusta Orisa Y me compré la skin O me compré o me la tocó Creo que me tocó La skin de bicho Bueno, no me veo yo comprando esto Así que probablemente me tocó ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo solo, chicos Mira, me voy a tirar a Thorbjorn Adiós Adiós ¡Ah! Ay, no te he tirado Por poco, eh Buen intento Me hace toda la gracia Le coger a la gente Pues en el meta Orisa no está nada mal, eh A ver A ver, D.Va A ver, D.Va ¿Qué pretendes? ¡No! ¿Qué querías que ocurriera? ¿Dónde va esa? ¡Ahí va! Me ha dado en la boca Estaba parado Completamente Top Bjorn Bueno Top Bjorn Puede funcionar No con esa Widow Desde luego, pero Si me la quitáis de encima Ay, ay, ay Me ha matado a alguien, ¿no? No Yo no he sido Adiós Adiós Ay, me cago en la Madre que me... ¡Ah! ¡Qué asco la Widowmaker! ¿Cómo me ha visto la cara? Es bruja Ay, de bastión me tocó esta de Navidad Es también muy fea Como podéis ver, muy fea Vaya Adivinaos que muero Exacto Yo no sé cómo se hace, tío Para... Para con Bastion Matar tanta gente Hasta luego Soy malísimo Con Bastion Soy malísimo en general Pero con Bastion peor Nada, bueno Hasta luego Macri Otro que tal ¿Qué hacéis? Si con Macri agarrara a alguien De cerca Dios, ¿qué está pasando? Ay, qué triste ha sido esto Vale Bueno, chicos Lo hemos intentado Pero ese va... O sea, no se ha matado a todos Lo hemos intentado Pero no se ha matado a todos Lo hemos dejado nada de vida Yo voy a ganar una No voy a dejar de jugar hasta que gane una Que sigue Juego con lag Pero lo que tú quieras Todo está, me lo cargo Ha subido aquí arriba, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo he perdido tanta vida? ¿Ha sido Reaper? ¿Dónde estaba? ¿Qué? No, no, era... Ha sido Bastion El que me ha quitado toda la vida El otro solamente me ha... Ay, ahora también le han fastidado A esta la... La... La resurrección Está bien horrible ahora Lo sabía Mira que lo he visto y he dicho Estoy muerto Pero mira eso Madre mía El aim Brigitte Mira Esos dos Reapers Esos dos Reapers Bueno, nada No, no, ya está Dos Reapers Se lo han hecho todo Madre mía Pues nada, tío No hemos hecho nada Nos va algo para No, no, perdona Ay, ya está luego Me ha agarrado Ay Qué malo soy como concepto Hanson, madre mía Ya está No, 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 no No, 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 no No, 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 no A Mei la han reforzado Le han puesto lo de... Que el rayo... Atraviesa gente Cuidomaker Cuidomaker Sí Este es el personaje Obviamente Este, este, este es Ya está, hemos ganado ya No sé apuntar con nadie Es triste, no se me de bien ninguno D.Va Pero Tampoco Tampoco en realidad Te di A lo mejor Te he reventado la boca Ay, Dios Cómo te he dejado Madre mía, cómo te he dejado Ay, Dios Pues te he reventado He muerto Eh, he matado a tres Es más de lo que he hecho en el resto de la partida, eh Con ningún otro personaje Triste, pero cierto Es más de lo que he hecho en la partida ¿Dónde vas? ¿Ya es una pelea de erizas? La tenemos, eh Ojo Ojo Hay alguien detrás, ¿verdad? Vale Salvo Tengo Bueno Lo hemos intentado Ojo, ha hecho una doble Aguantad, no aguantáis Que buena forma he tenido la partida Ay Creo que sigo intentando Hasta que tal Y solo misterioso es porque No quiero jugar nada más Nada que requiera Habilidad Y no voy a jugar al Otra vez al S ¿Cuántos frames he perdido? Me lo seguirá diciendo No, no he perdido más Casi las nueve No, las dos horitas que quería al final Dos horitas de directo El problema sigue siendo el mismo Si me va mal Puede ser un problema Que habrá que revisar Después por el directo Pero no sé Le bajaré La tasa de frames Y tal Que sea 30 Me da igual Y ahora tengo calor Pues lo que estaba diciendo Que mi alumno Es como nivel 200 y pico Y yo soy nivel 136 Y él pensaba que yo tendría Un nivel altísimo Y cogía Y me cogió Y me dijo No sé si lo he contado Me dijo Dime tu nivel Y yo dije no Me dijo ¿Por qué? Porque no me da la gana Concéntate y estudia Y dice ¿Qué necesito para que me ¿Qué quieres que te dé? Y yo si te aprendes Y por suerte Lamentablemente no se la aprendió Porque era nivel 200 y pico Y lo vi más tarde Y digo como Le hubiera dicho yo Todo orgulloso Nivel 120 Que era en aquel momento Y él me hubiera dicho Solo Y yo como Nani 120.000 Soy el precursor De Overwatch Ah y la de La de Moira Que es como Talon Pues no De verdad parece Rihanna Le habían dicho Está mola Pero No uso a Genji Así que no Si es que no uso a nadie Prefiero guardarme Para Para cuando salga Esta Tengo dinero Si me la compro directo Pues estará mil Me la compro directo Porque esta es la maravilla Y de D.Va Ya tengo todo lo que quería Que es el gatito El Neko-chan Y las armas de oro No sé si las he enseñado Tengo armas de oro con D.Va Y me he quedado con 128 De esos trastos Y ya está No juego más personajes Mercy Que tiene una skin Esta Que es feísima La de Diablesa Es horrible Pero horrible Es asquerosa La flecha esa Ah ya está empezada La partida Si Ah no Madre mía Los FPS Yo que sé Yo también tengo ese ¿Qué gesto tengo? Ninguno Las flexiones yo también las tengo Debo ir a la caja ¿Cómo mola ese? ¿Cómo mola ese? ¿Cómo mola ese? Estoy esperando a trabajar Vale, vamos a perder 5, 4, 3, 2, 1 Vaya, hemos perdido un jugador Bueno, nada Sigue el rival ¡Me cojo! Vale, saludo ¡Ahí va! Madre mía Parad Basta ¡Ah! ¡Me muero! Y como siempre Hemos ganado Esto lo hemos ganado Gracias a la A la A la loca esa Ay, 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 ay ¿Cómo se llama la loca esa? Se me ha olvidado Símetra Al autista Símetra es autista Lo confirmaron, ¿verdad? Ay, nos disparan Y abrir Ostras Que cerca está eso Ay, 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 ay Ay, qué está ocurriendo Niña Que me mata No, amiga Antes gasto esto Vaya Pues lo mismo es el mono Lo mismo me ha atrapado Delante de una torreta ¿Me dice a mí? Lo de que yo Hay bloqueado su bull Puede ser Quizás Madre mía Bastión Ya hemos ganado Ah, no Le he dicho a otro Ostras, ya Puede explotar Uy, nos hemos salvado ¿Quién es el que? Vale Vale A ver cómo hacemos esto Vale Debería haberme curado Eh, que me resucitan Uy ¿Por qué tarda tanto? Qué ganas de estropear a Mercy, tío Porque están metiendo Healers Porque los últimos dos Fueron los dos sanadores Están metiendo healers Basta ya de meter healers Y de fastidiar a Mercy Pues están metiendo healers Y fastidiar a Mercy ¿Qué hago? Que no tienen por qué ir relacionadas Las dos cosas Lo de fastidiar a Mercy Y meter healers Pero, basta Porque están metiendo Sí, supongo que sí Meten healers Será para que la gente los juegue Les gustaría que estuviera dentro del meta Así que no Por eso estropean los demás Pero No sé yo, tío Esto no lo vamos a hacer, ¿verdad? Hay como mucha gente ahí metida Está Bastion Está Orisa Está todo Vale, nada Si están Bastion y Orisa No hay nada que hacer Siempre me quedo sin munición cuando agarro Siempre Yo no sé cómo se hace No, estamos muertos Muertísimos No hay nada que hacer Toma, otra vez Es que no puedo No sé No gasta nada Muy buena No Ah, pensé que podría Ay, no he llegado No ha funcionado Vaya 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 Ha sido un buen intento Vaya Mira, ahora van a caer todos mis amigos Pum, 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 pum Todos muertos Uy, va Si, la gamberra Yala Rompeden la barrea Ay, ay, ay Ay, que la he cogido Pero ahora ya Es que no haces nada cuando la coges Ni siquiera No hace nada Es que no La coges Y es como si Vale Le pegas un golpe Pero no, no No sé Tío Quizás se nos ha olvidado La carga En la boca Uy, que nos lo han quitado Le doy al bastion No, verdad No, verdad No, verdad Casi Si no lo hubiera gastado Podría haber salido bien Pero la he gastado tontamente Creo que él ni se ha dado cuenta Que estaba yo disparando Ya, por favor No quiero perder esta No quiero repetir más Quiero dejar de jugar ya Me he cansado Me ha parecido un buen directo No quiero más Basta Muere Ay, ay, ay Te tengo Mierda Te tengo Uy Ah Uh Camaradas Mételos ahí Mira, eres la magia ¿Hemos ganado? Buenísima Buenísima ¿Habéis visto? Buenísima No he salido de ahí Vale, ya está Me voy Se acabó Overwatch Hasta dentro de 12 años Ay, no sé Seguiremos jugando Pero no ahora No de momento Ala Venga Súper bonito todo Ala Adiós Dejo el directo No hay